Fresco del Torero, artista desconocido. Fresco sobre yeso, Creta, Grecia. Originariamente, este fresco estaba situado en el patio del caño de piedra del Palacio de Nosos, en Creta. El palacio fue el centro de la civilización minoica que floreció en la isla. La pintura retrata el juego del toro, una actividad que se celebraba en el patio central del palacio o en un emplazamiento temporal cercano. Estas exhibiciones atléticas eran una parte importante de los rituales religiosos minoicos. El palacio, junto con sus frescos y otros muchos artilugios, fue descubierto por el arqueólogo británico Sir Arthur Evans durante una excavación iniciada en el año 1899. Las estilizadas figuras de cintura estrecha y las elegantes líneas curvas son típicas del arte minoico. El borde decorativo y multicolor complementa el ritmo de la escena. Puntos destacados. 1. Atleta agarrando los cuernos. La interpretación tradicional que se ha dado a este gesto es que el atleta está agarrando los cuernos del toro de carga antes de saltar sobre su cabeza. Evans consultó a un experto domador de novillos, quien le aseguró que sería imposible que el atleta no habría podido agarrarse bien a los cuernos para saltar. 2. Patas del toro. La representación del toro es lineal y grácil, aunque su cuerpo es muy alargado. El artista ha representado al toro abierto de piernas para dar a entender que está galopando. El objetivo no es representar con precisión la forma de correr del animal, sino de dar sensación de velocidad. 3. Salto acrobático. Esta figura generalmente se ha interpretado como la de un saltador de toros realizando un salto de espaldas. El acróbata ha saltado por encima de los cuernos del animal y está a punto de caer detrás del mismo. El arco dibujado por su cuerpo transmite sensación de movimiento. Estos atletas no siempre eran retratados de esta forma y suelen representarse cayendo primero de pie sobre el lomo del animal. Se ha debatido mucho sobre la viabilidad de esta hazaña acrobática. 4. Ayudante con los brazos levantados. Las primeras interpretaciones sugirieron que esta figura tiene los brazos levantados para amortiguar la caída del saltador. En otras representaciones, esta tercera figura corresponde a la del acróbata una vez finalizado el salto. En el arte minoico, los hombres se pintaban en rojo y las mujeres en blanco. Aquí, sin embargo, las figuras blancas llevan ropajes masculinos, lo que ha hecho pensar que se trata de niños realizando una especie de ritual de iniciación. En el arte minoico, los hombres se pintaban en rojo y las mujeres en rojo y las mujeres en rojo y las mujeres en rojo.